33 grados hoy en Zamora y Valladolid, 37 el fin de semana y ni siquiera ha entrado el verano. Nunca se habían registrado temperaturas tan altas en un mes de mayo. Cuatro indicadores claves del cambio climático han batido récords en el último año. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continúan las comparecencias de los nuevos consejeros en el Parlamento Autonómico. Hoy ha sido el turno del titular de Sanidad. Ha anunciado una reordenación de los recursos humanos y el refuerzo de la atención primaria que se llevará el 20% del gasto sanitario esta legislatura. Teresa Gavilán. El consejero de Sanidad plantea 10 medidas prioritarias entre las que se encuentra reducir la lista de espera quirúrgica y potenciar la... Queremos alcanzar un pacto por la sanidad en Castilla y León, abierto a la participación de las fuerzas políticas, los profesionales sanitarios y sus representantes y a la sociedad castellana y leonesa para conseguir la mejor prestación sanitaria para los habitantes de esta tierra. Este que ven es el nuevo prototipo del primer coche de hidrógeno de Renault. Hoy la multinacional ha anunciado que en septiembre recupera su producción y todos los turnos de las fábricas de Valladolid y Palencia. Eso se traduce en 1.500 empleos nuevos. Aquí en la factoría de Villa Muriel de Cerrato, en la provincia de Palencia, se recupera el segundo turno, el turno de tarde, con 400 trabajadores que regresan aquí después de verse afectados por los traslados forzosos a Valladolid. Allí, en las plantas de motores y montaje, se va a recuperar también el turno de noche. Se trata en definitiva de atender las necesidades actuales que la firma del rombo tiene en esta comunidad, en Castilla y León. Dos necesidades concretas, atender la fuerte demanda del Captur e iniciar la producción del nuevo Renault austral. Así se prepara San Senso para recibir al rey Juan Carlos. Se fue a Abu Dhabi cuando Hacienda investigaba sus cuentas y vuelve 21 meses después con el caso cerrado. Pasará el fin de semana en casa de un amigo en Galicia y el lunes se reunirá brevemente en Zarzuela con su familia. Nos sentimos más tristes y más alicaídos. La pandemia ha dañado nuestro estado de ánimo y nuestras relaciones sociales. Así lo reconoce la mitad de los encuestados por Sigma 2, que hoy ha presentado un estudio sobre las secuelas que nos han dejado estos dos años de convivencia con el COVID. Se perciben como pérdida de libertades el no poder relacionarse, el no poder salir a tomar algo a terrazas, el no poder disfrutar del entorno y del ocio como antes. De hecho, todo el mundo reconoce que ha cambiado su estilo de vida como consecuencia de la pandemia. El episodio extremo de calor no ha hecho más que empezar. Se agudizará el fin de semana y el lunes ya volveremos a temperaturas más propias de la primavera. Eduardo Avión, ¿por qué tenemos estas temperaturas tan altas en mayo? Así es, María. Tres factores, de hecho, van a coincidir durante los próximos días y que van a dar como resultados las temperaturas totalmente extraordinarias. El primero de ellos, el aumento de horas de luz. Tenemos las mismas horas de luz ahora en mayo, que en pleno agosto los rayos del sol son más perpendiculares, por lo tanto, la tierra se va calentando más. El segundo factor, la entrada de esa masa de aire de origen africano a 1.500 metros. Hablamos de temperaturas de más de 25 grados, viene acompañada además con algo de calima. Y el tercer y último factor, esa dorsal anticiclónica, esas altas presiones que nos dan un tiempo muy estable, pero que también inciden en que las masas de aire que tenemos en capas medias desciendan. Ese aire se comprime y libera energía en forma también de calor. Con esta situación, por lo tanto, esta tarde hablamos de un tiempo plenamente veraniego, con esos cielos blanquecinos, ya que tenemos algo de calima, algo de polvo en suspensión, y temperaturas máximas que siguen subiendo, llegando ya a esos 33 grados en Valladolito, 32 grados en Zamora. Llevaba años descolorida y sucia, pasando desapercibida en un pequeño retablo de la parroquia de Villacastín, en Segovia. Cuando comenzaron a restaurarla, descubrieron que esta talla de San Francisco era obra de Saltillo, uno de los mejores escultores del barroco. La atención primaria de Castilla y León, la puerta de entrada al sistema sanitario, será reforzada. Sanidad trabaja ya para reorganizarla y para cambiar también la gestión de los recursos humanos. Son dos de las prioridades de la Consejería para esta legislatura, en la que también modificará la Ley de Salud Pública para que tenga más peso dentro del sistema. Teresa Gavilán, ¿qué otros compromisos ha anunciado el consejero para la legislatura? Sanidad pretende desarrollar durante los próximos cuatro años diez proyectos prioritarios. Entre ellos se encuentra un nuevo plan de salud que incorpore una estrategia de salud mental para Castilla y León. Se pretende fomentar la atención sanitaria en las zonas rurales con la presencialidad y, sobre todo, una política de personal para gestionar mejor los recursos humanos. Tendrá mucho peso la puerta de entrada al sistema sanitario, la atención primaria, con un 20% del gasto sanitario de Castilla y León. El consejero de Sanidad receta el tratamiento para mejorar la atención. Participación, diálogo, consenso y acuerdo. Por eso, en su primera comparecencia en las Cortes propone un pacto de legislatura. Abierto a la participación de las fuerzas políticas, los profesionales sanitarios y sus representantes y a la sociedad castellana y leonesa para conseguir la mejor prestación sanitaria para los habitantes de esta tierra. Entre sus prioridades está cambiar la atención primaria, pero garantizando la presencialidad. También pretende acortar las listas de espera quirúrgica y de pruebas diagnósticas y mejorar la gestión de los recursos humanos. Mejorar las condiciones de trabajo de nuestros profesionales, dotándoles de mayor estabilidad laboral y promoviendo su desarrollo profesional. Sanidad creará una estrategia propia de salud mental, reforzará la atención a los pacientes crónicos y mejorará las infraestructuras. Todo será más sencillo para profesionales y pacientes. La puesta en marcha de la historia clínica electrónica única en el paciente, que integre atención primaria, hospitalaria, emergencias sanitarias y salud pública y permita su interconexión con la historia social. Los ciudadanos podrán elegir centro sanitario en el que ser atendidos. La oposición, por su parte, vigilará que el consejero cumpla estos compromisos. Hablan de pocas propuestas y esperan conocer más detalles de ese gran pacto. Yo, de lo que he estado oyendo durante toda su intervención, no he escuchado ninguna propuesta concreta. He dicho, tenemos que reunirnos, tenemos que sentarnos, tenemos que hablar. El Partido Socialista siempre habla, siempre discute. El PL va a estar vigilante de que se cumpla en materia sanitaria con nuestra provincia de León, nuestra comarca, El Bierzo. Yo soy muy optimista y soy muy luchador. Espero que, de una vez por todas, efectivamente, se llegue a ese pacto por la sanidad. Tras conocerse el anteproyecto de ley del aborto el pasado martes en el Consejo de Ministros, el vicepresidente de la Junta respondía con este tuit. García Gallardo aseguraba que tendría a la Junta de Castilla y León en frente. El vicepresidente no aludía en ningún momento a su partido, a Vox, y se apoyaba en su cargo institucional para expresar su opinión, que la Junta estaría en frente de ese proyecto estatal. Y hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno. Después de ese tuit, de esas palabras, Rubén Hernández, presidencia. ¿Qué ha dicho el portavoz? Pues el portavoz de la Junta, María, no ha querido valorar si ese tuit es más propio de un militante de Vox que de un vicepresidente, pero sí ha dicho que siempre es bueno que todo el mundo exprese lo que siente. Carlos Fernández Carriedo tampoco ha concretado qué significa exactamente se tendrán a la Junta de Castilla y León en frente, lo que sí ha garantizado es que aquí siempre se va a vigilar que se cumpla la ley y también ha criticado al Gobierno porque dice que se está apresurando y está utilizando un tema tan sensible como el aborto, como cortina de humo, para no hablar de los problemas reales de la gente. No esperar al Tribunal Constitucional. Hubiera sido bueno incorporar a los padres en el acompañamiento de los menores en esa decisión de abortar o no, dos. Y es negativo el que se plantee este asunto como un factor de cortina de humo. Nada más conocerse que el abulense David Martín, antiguo viceconsejero de Empleo e Industria de la anterior legislatura, será el director de Recursos Humanos de Switch Mobility, el PP de Ávila considera que este nombramiento podría contravenir la ley de altos cargos de la Junta y le piden a Martín que dé explicaciones. Solicitamos que de una manera coherente, de una manera ética, se comparezca por parte del señor Martín ante los medios y explique a los abulenses, a la opinión pública, este bochorro. Todas aquellas personas que daban lecciones pues tienen que empezar, en este caso, por ellas mismas. Y este jueves PP y Vox tampoco han comparecido tras la Junta de Portavoces en las Cortes. No lo van a hacer hasta que se aclare si deben hacerlo solo los portavoces. El resto de grupos ha presentado las iniciativas que llevarán al próximo pleno. El PSOE plantea hablar de administración paralela para eliminar fundaciones, instituciones o institutos como el ICE o el ITACIL. Lo único que hacen es, en unos casos, una duplicidad de funciones que tendría que estar haciendo la propia administración y, en otros casos, directamente institutos que no aportan nada o que entendemos que deben ser suprimidos. La UPL también va a presentar una proposición no de ley dentro un poco de los ejes que había planteado durante toda la campaña que ha planteado la UPL y, sobre todo, para cambiar determinadas políticas, sobre todo, el debilitamiento del sistema sanitario público que la política o que las políticas del Partido Popular ha llevado con toda la sanidad de esta comunidad autónoma. La proposición de ley de derechos y garantías de las personas al final de la vida. Es una proposición de ley que quedó colgada en la pasada legislatura, que entendemos que es esencial. Después del verano, Renault recupera gran parte de su producción. A partir de septiembre, volverán los turnos de trabajo de tarde y de noche en las factorías de Palencia y Valladolid. Sí, se anuncia un incremento en las cargas de trabajo que, en principio, podría poner fin a meses complicados los que han atravesado las plantas de Renault en la comunidad, muy tocadas por los ERTE y por la crisis derivada de la falta de semiconductores. Efectivamente, se recupera el turno de noche en las plantas de motores y montaje de Valladolid, fruto, sobre todo, de la fuerte demanda del Captur. Pero hay más. Se recupera también el segundo turno en estas instalaciones, la planta de Renault en Villamuriel de Cerrato. En principio, volverán aquí los 400 trabajadores afectados por los traslados forzosos que se realizaron hace ya algunos meses. Ellos serán, en principio, también los encargados de la producción del nuevo modelo asignado a esta planta, el nuevo Renault Austral. El Captur y el Mitsubishi ASX acelerarán Valladolid y el Austral, Palencia. Renault considera que la pandemia y la crisis de los semiconductores no serán freno para lo que se viene después del verano. Por eso, volverá el turno de tarde a Palencia y el de noche a Valladolid. Entendemos que esta medida que está tomando ahora mismo la dirección de la empresa y el grupo de apostar por las plantas españolas es porque tiene más que garantizar las piezas y todos los componentes para poder fabricar. Reorganización que llevará de vuelta a Palencia, a los fijos desplazados, a Valladolid, al caer el segundo turno en Villamuriel y que generará unos 1.500 nuevos empleos. Y formalice esos contratos como contratos indefinidos. Creemos que es una oportunidad para acabar con la precariedad laboral. Los trabajadores adelantarán sus vacaciones para volver antes en agosto y así comenzar la producción del Austral que se lanza en otoño. Renault, además, ha asegurado que no ejecutará más ERTE una vez concluya el actual el próximo 30 de junio. Su nombre es Scenic Vision. Es el prototipo de Renault con motor de hidrógeno y según el presidente de la marca, el definitivo se le va a parecer mucho. Es un modelo familiar que empezará a comercializarse en 2024 con motor eléctrico. Su diseño interior marca el camino de futuro de la compañía con mayor tecnología y accesibilidad. El 95% de los materiales serán reciclables. Luca de Meo también ha avanzado la recualificación de sus empleados. Es lo que llamamos la Renault University para transformar las competencias de 12.000 personas en la empresa de aquí a 2025. Esta plataforma estará abierta a todos los proveedores y a todas las empresas que quieran transformar las competencias de su persona. La inversión en el soterramiento ferroviario que hará Adif en dos municipios de Asturias y de Cataluña escuece especialmente a los vecinos leoneses de San Andrés del Rabanedo porque llevan dos décadas exigiendo la eliminación de la barrera que supone para ellos el tren y no se rinden, siguen recogiendo firmas para presionar al Ministerio. Los vecinos de San Andrés del Rabanedo continúan en la lucha para intentar que Adif soterre las vías del tren que atraviesan y parten el municipio en dos. Una nueva entrega de firmas y ya son 10.000 los apoyos conseguidos en ese municipio y también en otros colindantes para que Adif frene la subida del puente que cruza las vías y también una plataforma que lo atraviesa. El próximo lunes la alcaldesa de San Andrés se reunirá con Adif en el Ministerio para intentar conseguir ese compromiso y los vecinos estarán allí también presionando. Deberíamos ir todos en Más a Madrid a decirle que necesitamos esa infraestructura que la necesitamos y es nuestra. Se va a hacer en Moncada, se va a hacer en Langreo porque en León no se va a hacer. Creo que hay que ser valientes y es el momento de que se vaya a Madrid a pelearlo, no a venir. Es que es muy difícil, es que no hay dinero, concho, hay dinero para quien quiere pero para nosotros no. El plan de integración ferroviaria promovido por el Ayuntamiento de Valladolid sigue adelante con sus obras pese a que la plataforma en favor del soterramiento siga convocando movilizaciones y pidiendo firmas a favor del soterramiento. Todo esto con el beneplácito de la oposición. Este ambiente genera que en Valladolid haya vuelto a surgir el debate del soterramiento. Los trabajadores de Correos continúan con los calendarios de movilizaciones. Hoy han organizado esta acampada delante de la sede de Correos de Valladolid. Acciones previas a una huelga general prevista para los días 1, 2 y 3 de junio. Protestan por el desmantelamiento del servicio y las consecuencias del abandono postal. Aquí también han recogido firmas de apoyo. La tranquilidad que se respira a estas horas en este puerto de San Shensho en Galicia tiene las horas contadas. Los periodistas toman ya posiciones para la llegada del rey emérito que aterrizará a Vigo esta tarde procedente de Abu Dhabi y que mañana disfrutará de las regatas de esta localidad. La misma en la que también estuvo la última vez hace 21 meses justo antes de abandonar España. Su visita se confirmaba anoche vía comunicado oficial y sigue alentando las críticas en una parte del gobierno que reclama explicaciones al rey emérito. Hoy lo ha hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz. Con este comunicado se confirmaba lo que ya habíamos escuchado el alcalde de San Shensho y amigos del rey emérito. El rey Juan Carlos estará desde esta tarde y hasta el domingo en la localidad Pontevedresa y el lunes viajará a Madrid para verse con su hijo, la reina Sofía y el resto de la familia. Ya a partir de Abu Dhabi esta noche dormirá en casa de Pedro Campos, presidente de este club náutico, y el sábado podría participar en las regatas. El PSOE insiste en que es una decisión de la Casa Real. No vamos a hacer ninguna consideración acerca de una decisión que, como saben, nada tiene que ver con el gobierno. Es una decisión del rey. Pero dentro del gobierno se siguen reclamando explicaciones. A mí me da igual realmente dónde esté el rey. Lo que creo es que una democracia como es la española merece una explicación de lo que el rey ha hecho. Y creo que esto es lo que le preocupa a los españoles y a las españolas. El presidente del gobierno ha compartido hoy acto con la reina Leticia. El rey también ha tenido agenda y la reina Sofía está en Miami, pero volverá el lunes a Madrid antes de que el emérito vuelva a la que será su residencia habitual fuera de España. El barómetro del CIS mantiene al PSOE como líder, pero Feijo recorta distancias. Si hoy se celebrasen elecciones, el Partido Popular obtendría el 28% de los votos y los socialistas el 30%. Vox crecería dos puntos más con respecto al último mes, Podemos baja otro y Ciudadanos continúa hundido. Hoy se ha celebrado en la Facultad de Derecho de Valladolid una jornada de seguridad y defensa en la que distintos expertos han dado su opinión sobre los temas que se deberían abordar en la próxima cumbre de la OTAN en junio. Además de la invasión de Rusia a Ucrania y los objetivos de desarrollo sostenible, otro de los retos, dicen, es abordar el vertiginoso avance tecnológico. Una nueva mirada para comprender la importancia de la seguridad en este mundo globalizado y el papel tan importante que desempeñan los cuerpos de seguridad del Estado en su labor diaria. Una de las cosas que ha quedado claro después de la guerra de Rusia a Ucrania es que los países de alianza tienen que llegar al 2% del PIB. Las fronteras ya no solamente son las fronteras geográficas sino que hay unas fronteras vamos a llamarles virtuales que son violadas de forma permanente. Sombreros, sandalias, botellas de agua, abanicos, termómetros por encima de los 30 grados son imágenes anómalas para un mes de mayo en Castilla y León y el fin de semana rozaremos los 40 grados. Hay varias situaciones que influyen en esto y que deberíamos cambiar. Vemos que tenemos 35-40 grados en el mes de mayo en Castilla tenemos conflictos bélicos como el de Ucrania tenemos muchas situaciones de contaminación de consumo y gasto y producción de energía muchísimas situaciones en todo el planeta que debemos hilar ya de una vez trabajar de forma conjunta. A lo largo de esta semana ya hemos empezado a notar ese ascenso de las temperaturas y se espera que vaya a más hoy en Valladolid la máxima será de 33 grados que se alcanzará a partir del mediodía a ese calor se suma la llegada de las primeras partículas de polvo que estarán en suspensión en el aire y que nos dejan cielos blanquecinos el calor y las altas temperaturas nos afectan también a nuestra salud. Sumos helados con agua fresca un poquito de helado ¿verdad? y muchas duchas Hidratarse bien buscar la sombra de vez en cuando y no salir mucho a la calle por la tarde o por la mañana hasta las 12 o la una Bajar las persianas todo cerrado El aire lo tenemos en el comedor y en la habitación no podemos ponerlo y sí que se nota con un ventilador o algo así Cuando el termómetro empieza a subir el cuerpo lo nota Vas a empezar a notar mareo debilidad dolor de cabeza náuseas vómitos y puedes terminar perdiendo la conciencia Si nuestra temperatura corporal es de 36 o 37 grados estamos estables si aumenta Vas notando como agotamiento y debilidad y sensación de sed por ejemplo Un grado más y comienza la fatiga Están los edemas es decir la hinchazón de los miembros inferiores están los calambres musculares Y ya cuando alcanzamos los 40 grados Su nivel de conciencia disminuye la fiebre está a 40 que es tremenda y pues empezará a tener fracaso de muchos órganos y por supuesto la muerte Ante cualquier síntoma hay que alejarse de la fuente de calor inmediatamente y mantenerse hidratado Si nuestra temperatura se mantiene alta hay que acudir cuanto antes a urgencias unos minutos pueden ser vitales Este calor es consecuencia de la crisis climática en Salamanca un equipo de expertos de la universidad va a analizar los indicadores de estos cambios bruscos estudiando partículas y fósiles de hace 55.000 años El Consejo Europeo de Investigación ha dotado a su proyecto con un millón y medio de euros En los próximos cinco años estos científicos van a crear reconstrucciones más precisas para que tengan más fiabilidad Estas personas lo que hacen es utilizar nuestras reconstrucciones y la información que nosotros damos para poder sacar información sobre cambios climáticos abruptos futuros y las consecuencias que puedan tener Pero claro lo que pretendemos con este proyecto es refinar nuestras reconstrucciones para que luego esas personas tengan unos datos más robustos y más precisos El Centro Nacional de Tecnología de Regadíos ha sido el escenario elegido por el sindicato UPA para llevar a cabo una jornada en la que se apuesta por la sostenibilidad En concreto se ha presentado un innovador proyecto en el que participan España, Francia y Portugal que busca aprovechar mejor los recursos y reducir el impacto ambiental Una muestra más del compromiso del sector agrario con la sostenibilidad en la que también se ha destacado la importancia del papel que desarrolla la mujer en el mundo agrícola AgroGreen Sudoe pretende codiseñar y fomentar prácticas agrarias sostenibles sobre todo los aspectos de fertilización y de riego Desde UPA hemos querido dotar también esta herramienta de que ofrezca al usuario o agricultora una recomendación de nutrientes Nos conduce a ser capaces de producir más de una manera más sostenible y mucho más rentable Se cortaron totalmente las libertades de las personas Para los chicos más jóvenes más que son los que han perdido dos años de salir a la calle Si no todo el mundo haríamos lo que no daría la gana y esto no se hubiera cortado El confinamiento en los momentos más severos de la pandemia el cierre de la hostelería la limitación de las reuniones fueron medidas que contribuyeron a llegar hasta donde estamos hoy pero que han hecho mellas sobre nuestro estado de ánimo Según un estudio de Sigma 2 casi el 60% de las personas encuestadas han sentido limitadas sus libertades y eso tiene un efecto sobre nuestra salud mental Las terrazas han sido para muchos un salvavidas Dos años de pandemia han dejado huellas sobre nuestro estado de ánimo Ha ido a peor para la mitad de la población y es que hay una relación directa entre ocio y bienestar Casi un 60% de las personas ha sentido limitadas sus libertades El no poder salir a tomar algo a terrazas el no poder el no poder disfrutar del entorno y del ocio como antes De hecho todo el mundo reconoce que ha cambiado su estilo de vida como consecuencia de la pandemia Si bien son muchos los aspectos que hemos modificado ha sido sobre el ocio donde más hemos notado las restricciones De hecho volver a salir a pasear ha sido lo que más ha disfrutado casi el 90% de las personas Después las reuniones con amigos Después de la pandemia las terrazas están siendo el punto de encuentro La terraza tiene muchas implicaciones estar al aire libre estar con gente y es una actividad de ocio La pandemia nos ha enseñado a valorar aspectos cotidianos Pero lo más probable es que conforme tengamos disponibles las terrazas nos olvidemos de lo que las echamos de menos No obstante hay algunos cambios que han llegado para quedarse aún hoy más de la mitad de la población prefiere las terrazas más que en la era prepandemia Cuatro colegios de la provincia de Soria han participado en el proyecto Emprender en mi escuela Es una iniciativa conjunta de la Cámara el Ayuntamiento y la Diputación de Soria para inculcar a los escolares el espíritu emprendedor Han aprendido a crear y a gestionar una cooperativa y hoy han salido a la calle para dar a conocer los resultados 200 escolares de primaria han montado hoy este mercadillo aquí en el centro de Soria para vender todos los productos que han realizado dentro del proyecto Emprender en mi escuela hay de todo desde llaveros hechos con materiales de reciclaje a imanes pulseras todo tipo de productos y atención porque además cuando te venden algo te entregan también una factura incluso han hecho estudios de mercados previos y también parte de lo que se obtiene de lo que recaudan lo destinen a fines benéficos Nosotros deseamos los productos y ellos dicen si es efectivo que lo vendamos si lo tenemos que vender por tal precio o si lo tenemos que bajar o subir Las pinturas las macetas y los collares y los prendedores para el pelo y los imanes son también lo que más se está comprando Pues he aprendido a trabajar en equipo a compartir también porque hay veces que los materiales escaseaban y pues si alguien tenía que estar en un sitio pues no podía estar en el otro también Hace tres años y medio un grupo de reclusos de la cárcel de Burgos editaron el primer número del periódico La Voz del Patio Desde entonces se han publicado 10 y un total de 7.000 ejemplares Ese medio de comunicación está funcionando tan bien dentro y fuera de la cárcel que las fundaciones La Caixa y Caja de Burgos han renovado su convenio con la prisión para que al menos se publiquen tres números más Contamos con veracidad y sin censuras todo lo que pasa dentro de una prisión y todo lo que está asociado a ella y al mundo penitenciario Es un periódico profesional de muchísima calidad y que la gente quiere leer le gusta leer Ya hay cinco detenidos como presuntos autores de la violación de dos niñas de 12 y 13 años el lunes en una localidad valenciana de Burgasot Los arrestados tienen entre 15 y 17 años Una de las víctimas sufrió una violación grupal Los menores habían quedado en una casa después de contactar a través de Instagram Y en Madrid han detenido a un hombre con antecedentes por almacenar más de 2.000 imágenes sexuales de menores a los que conocía a través de videojuegos online Hay al menos 26 víctimas de entre 8 y 12 años Contactaba con ellas a través del Fortnite o del Call of Duty Después de ganarse su amistad aprovechando su superioridad les inducía a mostrar sus partes íntimas a través de una videollamada Todos los estudios dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero se quedan muy cortos porque somos muy de saltar en los charcos de cantar en la ducha y hasta de tirarnos en bomba y somos muy de bebernos esta botella de un trago que está muy hasta arriba de vida de muchas vidas y si con todo esto piensas yo soy muy de eso es que eres muy de Bezoya Ah, queridos estudios que sepáis que el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte Cocinan y lo hacen sin gluten es la final de Celicef un certamen que organiza la Asociación de Celíacos de Castilla y León los finalistas han tenido que elaborar en menos de tres horas un menú sin gluten formado por tres platos el segoviano Johan Rosero se ha llevado el primer premio con una propuesta a base de sorbete de salmorejo brioche de cochinillo y bizcocho con crema de mascarpone y en Villacastín también en Segovia cuentan con un nuevo reclamo turístico descubierto casi por casualidad iban a restaurar una escultura que tenían sucia y olvidada en uno de los retablos de la parroquia y cuando comenzaron el trabajo descubrieron que era una pieza del siglo XVIII de Francisco Saltillo uno de los escultores más importantes del barroco español comenzó la restauración de una pieza de la iglesia de San Sebastián de Villacastín que la parroquia tenía en una vitrina casi oculta y tras los primeros trabajos he empezado limpiando la capa de polvo que tenía que era increíble o sea super gorda se encontró en la parte inferior izquierda una firma un tanto sospechosa la del escultor Francisco Saltillo una pieza barroca de finales del siglo XVIII fue una sorpresa como un regalo porque nadie sabía bueno o sea sí que había documentación muy antigua pero cuando tú recibes una pieza nunca te da por sospechar algo así con lo cual tampoco trastea una escultura que se desconoce porque está aquí pero todo hace indicar por el tipo de madera utilizada que no estaba previsto que su destino final fuese esta zona de Castilla yo supongo que Saltillo cuando la hizo la hizo para estar en Murcia o con maderas de Murcia no sabemos muy bien porque esta figura está aquí la cosa es que la madera al llegar aquí con la sequedad de Castilla mermó y entonces era como una especie de carcasa la policromía con respecto a la madera normalmente para que te hagas una idea en una restauración normal tú asientas eso se llama asentado y asientas como un 20% en las que ya están mal y en esta habremos asentado un 80-90% un hallazgo de especial relevancia para la parroquía que tras décadas teniéndola casi a la sombra con este aspecto tras más de 6 meses de trabajo ya luce en la parte izquierda del altar mayor el color la línea y el espacio son los elementos que marcan esta nueva exposición del artista Esteban Tranche en el Museo de León se sumergió de manera profesional en el arte en los años 60 marcados por el declive del informalismo y los creadores de la nueva figuración y ya en los 90 experimentó con la escultura Esta es una de las actividades gratuitas que propone el Museo de León y una de las muchas que se suceden esta semana con motivo del Día Internacional de los Museos Así con arte nos vamos hoy enseguida a los deportes y esta tarde más información con Antonio Renedo a partir de las 8 y media Adiós ¡Gracias!